Miren, estamos aquí en el arroyo hospital en pleno centro de Barranquilla. Es un arroyo que está siendo canalizado por la alcaldía. En las últimas horas, ayer, pues tras el torrencial aguacero, lo que sucedió aquí fue que la fuerte corriente que viene por acá socavó todo este terreno donde nos encontramos. Son cinco viviendas que quedaron socavadas en sus estructuras. De inmediato, la alcaldía distrital ordenó la evacuación de estas cinco familias. Fueron enviadas a diferentes hoteles de la ciudad. Pero la comunidad está pidiendo celeridad en estas obras. Buenos días, su nombre. Esteban Herrera. ¿Qué pide usted a las autoridades, a los contratistas? Bueno, pues que no se dejen coger con el agua porque antes dejaron mucho tiempo para eso. Y entonces ya cuando pusieron estas canales, estas barretas ahí, ya les había socavado. Y entonces esa noche, pues casi toda la noche, trasladaron todas esas cosas y le metieron tierra y cemento a todo eso para sostener las columnas, las casas. Sí, así es. Efectivamente, en las horas de la noche hasta tarde, pues las autoridades aquí, los contratistas trabajaron rellenando toda esta parte del terreno, pues para evitar que las casas cayera. Miren, este es uno de los arroyos que está siendo canalizado por la administración distrital. Ya van nueve arroyos y lo que dice la alcaldía es que este estará finalizando la obra en el mes de noviembre. Y pasando a otras noticias, pues siguiendo con este tema del invierno, ayer también se presentó una emergencia muy cerca a este lugar. Un joven desapareció cuando con otros tres amigos jugaba, se bañaba en un caño aquí en el centro de Barranquilla. Arquemiro Pión estuvo allí en el lugar y nos cuenta la historia. La emergencia se presentó en el caño de La Uyama, en el centro de Barranquilla. Juan David García, habitante de la zona, cuenta que cuatro jóvenes se encontraban en una balsa, pero las lluvias aumentaron el caudal y uno de ellos cayó al agua. Estaban jugando y un momento se desesperaron y el muchacho cayó ahí y se hundió y no salió más. Se trata de Dayron Ariza Arrieta, de 19 años. Autoridades y organismos de socorro iniciaron las labores de rescate. Apenas se informó a la Unidad de Gestión de Riesgos, se activó el sistema. Policía Nacional, la Armada Nacional, la Defensa Civil está en la búsqueda del cuerpo de este joven. Durante las fuertes precipitaciones en el barrio Santa María, suroccidente de la ciudad, un arroyo se desbordó e inundó varias viviendas. Las autoridades hacen varias recomendaciones a la comunidad. Los arroyos se están desbordando, la gente no debe acudir en esos momentos a esos sitios, deben decirle a sus hijos, decirles desde la casa que no salgan en esos momentos. Según el reporte del IDEAM, se esperan lluvias en gran parte de la región Caribe hasta el fin de semana. Las autoridades informan que en las últimas horas fue hallado el cuerpo de este joven de 19 años. Invitan a la gente a tener toda la precaución del caso. Se esperan nuevas lluvias y lo que se quiere evitar es nuevas emergencias. En Barranquilla, me despido desde la capital del Atlántico, Margarita Ariza, Noticias Caracol.